El día de hoy queríamos anunciar el resultado que hemos obtenido en relación a la vacunación canina el día sábado y domingo en la Ciudad del Alto. En esta campaña de vacunación realizada en la Ciudad del Alto hemos alcanzado a vacunar 343 mil mascotas entre perritos y gatitos en la Ciudad del Alto, habiendo alcanzado un objetivo del 77% de lo que queríamos vacunar en nuestra ciudad. Esta ha sido una actividad que se ha desarrollado tanto el día sábado como el día domingo vacunando casa por casa a través de las redes de salud, desplazando alrededor de casi 2 mil brigadas de trabajo en todo lo que ha sido la Ciudad del Alto. Esta es una actividad que hemos desarrollado y gracias a esto estamos trabajando en la prevención de la rabia. A partir de aquí estamos implementando la segunda parte de nuestro plan, que es la vacunación consecuente o consecutiva, donde ya vamos a vacunar a los perritos y a los gatitos y a las mascotas, a todas estas mascotas directamente en los establecimientos de salud. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Huaynamaicu.